7 de cada 10 personas que son tratadas en centros de rehabilitación en San Luis Río Colorado han consumido fentanilo y presentan un grave daño en su sistema neuronal. Tal es el caso del Centro de Integración y Rehabilitación para Adictos, CIRA, en donde mensualmente se reciben un promedio de 9 jóvenes entre 18 y 25 años, rango de edad en el que se ubican principalmente los consumidores de esta droga. Según información de la encargada del Centro de Rehabilitación, la mayoría de los adictos no saben que están consumiendo fentanilo debido a que esta droga se mezcla con metanfetaminas como el cristal o con otros opiáceos como la heroína. Al momento de que ellos llegan nosotros les preguntamos qué sustancia están consumiendo y ellos nos hacen mención de varias, pero cuando les realizamos antidoping es cuando realmente nosotros nos cercioramos que están consumiendo fentanilo. A la hora de comentarles a los muchachos muchos se asombran. De acuerdo con un informe del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, el fentanilo es un opioide sintético clasificado en la Ley General de Salud como un estupefaciente cuyo uso médico es legal y está regulado y vigilado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesos Sanitarios, COFEPRIS. El consumo del fentanilo ilegal ha incrementado de manera exponencial porque se trata de una sustancia psicoactiva 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína. En junio de 2023, la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONAVIC, emitió un comunicado en el que dio a conocer que desde 2018 se ha constatado un crecimiento del consumo de fentanilo y los principales sitios de consumo se encuentran en Mexicali, Tijuana, Baja California, Ciudad Juárez, Chihuahua y San Luis, Río, Colorado, Sonora. La mayoría llegan aquí pensando que consumen cristal, cristal o muchos heroína, de hecho es más común que la revuelvan con heroína. Las mismas abstinencias, malillas que pasan los muchachos aquí nos hacen darnos cuenta que no solamente es cristal lo que consumen. Prácticamente la totalidad de los hombres que llegan al Centro CIRA para tratarse de la adicción a drogas requiere de inmediato que sea intervenido psiquiátricamente. Sin embargo, de acuerdo a Yesenia Delgadillo, son muy pocos los que llegan a superar la adicción al fentanilo. Meganoticias, Manuel Angulo